Hola, ¿cómo están? Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que tuve de viajar a República Dominicana, a Punta Cana. Estas son algunas imágenes, ¿no? Del viaje por tierra para llegar hasta el aeropuerto en Medellín, luego, pues, en el avión, el desembarque, finalmente, allá en República Dominicana. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, al Padre Víctor, por sus oraciones, por mí, por mi familia. A mi familia, por sus esfuerzos, especialmente a mis hermanas Giovanna y Diana. También le doy gracias, pues, a mi papá por la oportunidad de compartir con él allá, a Edinson, mi otro hermano, a mis hermosos sobrinos, Julián David, Julián Gabriel, Juan, Elena, pero también a Elkin, a Frank, a Doña Berta. Muchas gracias a todos ustedes. Le doy gracias a Dios por las personas que conocimos en República Dominicana, en el viaje. Así que no quiero molestarlo más con mis palabras, estoy realmente muy agradecido y quiero compartir con ustedes estas bellas imágenes de ese lugar en el que estuvimos. Bendiciones para todos. Feliz jornada. Feliz jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.